Venimos a cenar románticamente A la luz de las velas A la luz de las velas Literalmente Pues Diana Tiene la misma hamburguesa que yo Pero Gisela me la ordenó, pareció un pobre Aparte muy amablemente nos trajeron otra mesa Porque no hay nadie más ¿El chavo me está viendo? Estamos en un lugar ¿Por qué no me dijeron que estaba yo despeinada Frente a los muchachos? Que se llama Yes Burger Y acaban de abrir hace poquito aquí Entonces decidimos venir a probarlo Velas y cosas así Yo tampoco, es que hace mucho frío A lo mejor por su música de contorción Voy a dejar aquí para que vean Estuvo increíble Hola, pedazos de kimchi Hoy es domingo Y hace mucho que no bloqueo Como, no sé, mucho Y menos sola Ahorita voy a ir por Gisela Porque ya saben que ya Aquí trabaja los domingos Los tacos nunca descansan Y voy a ir por allá Porque vamos a ir a la line store de Itaewon Ya habíamos ido a una Que está en Shinza Pero vimos fotos de la de Itaewon Y hay mucha luz Y está súper padre Entonces queremos ir a verla Porque hay browns gigantes Y cosas increíbles Entonces queremos ir a enseñárselas Y pues nada, a eso vamos Así que voy por Gisela Y ahorita nos vemos Hay que copiarnos los vlogs de otras personas Por igual Hola, pedazos de Hola, bonpuitas Hola, bebé Estamos en el barrio ruso No se nota porque hay muchos coreanos Stravinsky Estamos a menos 4 grados Con razón hace tanto frío Ahora que estamos en una parada Me gustaría hablarles de algo No es cierto La verdad es que Diana y yo estamos mal De la cabeza Entonces, como siempre les grabamos Y dicen que somos muy felices y así El día de hoy decidimos grabarles Para que vean nuestras miserias Y como también la pasamos mal Hay una china que nos está viendo Aquí a medio metro de distancia Pero así fijamente Ya no está enferma Yo estoy enferma Y así es la vida A veces Hoy es el primer día que decidimos salir Y hacer algo Como personas vivientes Vamos a ir a una tienda Que ya desde ¿A ti qué? Ay, maldita sea, adiós Venimos a la tienda de Lain Que ya los habíamos llevado a otra Pero esta Está en Chinza Y ahorita venimos A la que está en Itaewon Un dato muy importante Si vienen a Itaewon y son transgénero Aquí hay un club para ustedes Acabo de ver Transgender club Para que vean que aquí hay para todos Porsche Cooper Ayer hacían un clima muy bonito Y hoy ya salimos Y hoy hace muchísimo clima Entonces vamos a ver al osito de Lain Y al conejito de Lain Que se llama Connie A diferencia de nuestra amiga Que se llama Kuni Este es Connie Ahí está Paris Brown Oh, con un baguette Amo Paris Brown Miren, está bien bonito este coño Caribbean Brown No, 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 no está Mira Sol Brown Ya sé No, es como de los que cuidan el palacio Hong Kong Brown Me encanta porque es solo amarillo Miren No, no entiendes Es como de Bruce Lee Hello Ah, chinchá Kill Bill Traje de los chacos Hello Hay que comprarnos estos dos Ositos Necesito estas Olvida los perritos Estos son los que tenemos Lain Yo tengo este Y Diana Tiene a Brown Que no está aquí Mira este cojín Es súper suaguero Platitas, Diana Mira A Diana le gustan mucho las latitas Sí Mira, redonda Esta está bien padre No sé para qué Mira esta ¿Para qué las puedo usar? Puedes meter pastillas O chicles Tan solo supiera qué meter Las quiero ¿Qué es esto? Phone holder Para lo que lo tengas en la oficina Así, sostenido ¿Qué te les parece esta? Solo cuesta 50 dólares Nada más Miren qué hermoso Mira qué bonito es esto ¿Cuánto cuesta? Para colgarlo en mi bolsa 69 mil Ay, sí la voy a colgar Como Kuni Mira, ¿no compramos estas? No Miren Y está con el patito Me gusta el que suelta el moco Porque tiene sueño ¡Gracias! 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 Miren Kuni A ver, ponte Ah, sí Deme Es que me confundo Porque se llaman igual Ahí sí está más bonito Aquí está lo elegante Oh, quiero ese brand Solo 318 mil wones Ok, ok Cómprame 300 dólares Mira ese grandote Te va más Te va más ¡Gracias! 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 Esto es Itaewon De noche Ese es un club gay, ¿no? Sí Hay agua congelada aquí ¿Qué le pasa? Casi me muero ¿Qué pasa? Vamos a ¿Qué pasa? Ya salimos de la Lines Store Y Diana quería enseñarles La internacionalidad de aquí ¡Wow! Aquí se ve muy elegante Quieren taquitos al bastón ¿Cómo deben decir? ¡Ay, goncha! ¿No quieres un goncha? No, ¿tú quieres? Siempre quieres goncha Ya sé, pero es que el que hace mucho frío por ahí, goncha Y tú sabes cuánto me encanta a mi papá Porque ella es chica ¿Por qué son chica? Hamilton, ese hotel es famoso aquí Porque ahí arriba Hay una alberca Entonces en verano se llena Y Pues nos dijeron que sí Que se llena de pura gente como Pues de coreanos que Básicamente quieren tener amigos extranjeros Porque como ahí te van a ir mucho extranjero Entonces como que dicen Voy a ir ahí Y aquí sacan el bikini ¿Vieron el tipo de atrás? Sacan el bikini Y se lucen Una vez en este Olive Young Aquí tenemos A J Park A J Park Hemos conocido toda la crema y nata de cebis Sí Ay, que venden ahí pollos Hola Vamos ahora a comer a Taco Bell Sí, es nuestra alma mater El mejor restaurante de comida mexicana que hay Power de Taco Bell Oye, qué rico se ve Ese grill soft nacho ¿Qué? Pero a parte de dónde está ¿Stoft? ¿Qué es stuffed? Ah, relleno Él está muy concentrado Vamos a comer Ah, y también esto nos da Vamos a comer aquí Que va Bueno, o sea Vamos a comprar de aquí Es como Nuestro taco al pastor Pero diferente ¿No tiene pepino? México ¿Cómo estás, amiga? Sí ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y usted? No, no, no ¿Vieron? Nuestro apellido tiene un significado. Con razón todos lo damos, porque tenemos ese apellido. Mira su adorno, está padre. Solo está forrado. Sí, tiene esta caja encima para fingir. Es como de azul. Por eso quiero ir a tu pie. Tú dices que me invites. Él es el infantano. ¿Se acuerdan de la película de Aladino? Cómo en Changuito tenía su sonreito. ¿Esa canción no te llega? Claro que sí. Hablando de cosas que llegan, ayer vimos la película de 007, donde empecé en México. Sentí como raro en mi corazoncito cuando vi a México, porque yo hace mucho que no voy. Pero me acordé cuando el 15 de septiembre pusieron el himno en la fiesta de la embajada y las dos ridículas lloramos. Y me di cuenta que sí, me di cuenta que los mexicanos somos demasiado patriotas. Sí, muy sentimentalistas. Vemos la bandera cuando no estamos en la madre patria y boom. O sea, pero es muy raro porque yo nunca pensé como que me fuera a pasar algo así. Cuando empezó el himno, empecé como... Empezaron así, como a... Los ojos se me empezaron a llenar, así como de lágrimas. Y conté a ver a Diana y estaba igual y las dos nos empezaron a revivir. Horrido, revivir. Y fue muy raro porque a lo mejor dicen, ay, qué buena onda porque no quieren regresar a México y no quieren México. Pero de verdad, México sigue ahí. The fear of world terror. México, siempre, siempre. México, soy tuyo. México, te llevo en el corazon. ¿Qué otras frases peorras conocen ustedes con México? Así de... Así de este tipo de historias queremos que nos manden para Double Trouble, casos de la vida real. Exacto. Estamos esperando todavía nuestra comida. Por eso el closet. Y porque estoy muy despedida. Mientras les voy a enseñar mi baklava, que amo el baklava. Pero la verdad casi no lo compro porque... no sé. Porque casi no venimos allí. Porque casi no venimos a Itaúan. Bueno, este es un postre tradicional turco y sabe delicioso. Lo amamos. Lo amamos mucho, mil más. Aquí cuesta $1,500. Un día voy a ir a Turquía y les voy a hacer un vlog al respecto. Ya verán. Yo en Turquía. Y voy a ir a Kapadocia donde están todos sus globos aerostánicos. Si vienen y no quieren gastar mucho en comida, pueden comprarse pollitos así, miren. Dos pollos por $12. Es como de macario. Son pollos rostizados. Aquí en este shopping center que está enfrente de nosotros, venden en esa entrada discos de K-Pop, por si a alguien le interesa cuando venga. Y ahí... Y ahí hay un centro de información para extranjeros, esa maleta. Es nueva, ¿no? Ya tiene como unos meses. Pino de bolos, vamos a patearlo. Ah, no es cierto, amigos. Vamos a enseñarles los discos del K-Pop. ¿Tienen música como para estar tomando café en París? Aquí compré mi disco de GD, el Coupe d'État. Porque lo necesitaba para ir a Inquigayo. Mira, tiene hasta un milí de pizza. Wow. Ay, porque traía el pase para ir a su exposición. Mira, aquí está el de las turras. Ah. Justo al lado de la irrelevancia. Ya sé, me caen bien por irrelevante. Aquí hay un... Etude House. Miren, dos DVDs por cinco mil. Wow. Sam Smith, claro que está ahí. Justo al lado de la irrelevancia también. Sí, mira, justo al lado de la irrelevancia. ¿Me permites? Ah, no. México, Julio Iglesias, gracias. Mira, justo al lado de la irrelevancia, llamada Shakira. El lado de Shakira. ¿Quieren maquillajes? O quieren pollo. O quieren pollo. O quieren... ¿Qué tal esos? Están, están ahí para beta. Las bebés. Los opas bebés están... Miren, aquí hay una chiza, que es una pizza, pero en vez de masa le ponen pollo. Estas son las calles donde venimos en Halloween, Día de Muertos, por si no las reconocen. Ajá. Llenas de gente disfrazada. Aquí mira, venden todo esto para que hagas como ciudad, Turquía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son todas las decoraciones que tenían en el local ahorita. Mochilas, aquí las tienen. Es como petacas, las de Miguel. Las de Miguel. Si alguien vive en el DF y ha ido mucho al centro y conoce las petacas de Miguel, coméntelo aquí abajo. Para los que preguntan si hay ropa grande aquí en Corea, aquí existe Big Size. Sister Big Size. Todas las reuniones. Actos en la Procesión, donde están bien los vens, tuerkos. Ve directojas, conoz